Bueno, el tema de todo lo que fue la coordinación y demás, ayer se hizo el acta de apertura, donde participaron tres empresas, de las cuales, bueno, considerando las toneladas que vamos a tener que destinar para cubrir los 7 kilómetros 200, algunas estaban muy por encima de lo que por ahí es el presupuesto y otras por ahí se ajustaban un poquito más. Así todo, ahora tenemos un plazo de 10 días para evaluar oferta por oferta y darles una respuesta que, bueno, esto se hará en comisión. Ustedes hicieron el llamado a la licitación para comprar la totalidad del ripio, Lucas? Sí, como yo contaba la semana pasada, esto es participativo con una muy buena respuesta por parte de los productores y todo lo que es infraestructura de agua, por así decirlo, de escurrimiento de los caminos, la compra de los tubos lo hacen los productores, entonces destinamos el convenio únicamente a todo lo que es piedra. En este caso, 020 de ripio granítico. Claro. ¿020 es la más finita? ¿O una de las más finitas? Sí, o sea, lo que estábamos hablando acá entre los productores y, bueno, la gente que va a hacer el armado o que está armando o está terminando de armar el camino, es una piedra que se va moldando y se va ajustando, entonces termina, una vez que está firmado eso, termina siendo una buena compactación y no hay mucho desperdicio a lo largo del tiempo. Claro. ¿Y cuántas fueron las ofertas de las tres empresas o en promedio, si recuerda algunas? Tenemos un precio de 7.300 la tonelada, precio final, otra de 6.900 pesos, 6.950 prácticamente y después otra que pasó en el monto total por 7.000 toneladas, 40 millones de pesos. Claro. Es un poco más alto de lo que tiene ustedes el presupuesto oficial. Sí, sí. Claro. Y ante esto, Lucas, ¿se puede pedirle a la empresa que revea o ya son números que no se negocian más? La verdad que habría que charlarlo, habría que charlarlo para ver si se puede ajustar un poquito como para poder llegar a la totalidad sin tener que poner recursos extra de lo que ya tenemos. Claro. Claro. Bueno. Esa es la realidad. Claro. Qué obra tan significativa. Yo le he contado a la gente que veía productores con lágrimas porque nos decían, yo no puedo creer que después de 50, 60 años va a pasar el ripio frente a mi casa, que vivo a 7 kilómetros del pueblo y donde yo, no sé, tuve que ir a la escuela a caballo o mandaba a mis pibes en volanta o los días de lluvia quedarme aislado 3, 4 días porque antes también había algún bajo natural por ahí por la zona. No llegar, no sé, sacar la producción de la leche que era indispensable pero el resto nos quedábamos aislados una semana incluso y ahora tener ripio que yo puedo tomar, no sé, la moto, el auto, la camioneta y salir con tranquilidad. Estas son obras que en realidad cambian la vida a la gente. Sí, tal cual, tal cual, Freddy. Y eso es lo lindo que tiene este espacio, ¿no es cierto?, el que yo estoy representando. Cambiarle la, o tratar de cambiarle la realidad a la gente, en este caso a los vecinos de Matilde, es gratificante. Hay un montón de trabajo previo a esto y un montón de temas que hay que ir coordinando pero cuando se llega al objetivo, que en este caso, bueno, en principio fue llegar a la firma del convenio, ahora llegar a la colocación de los tubos y después, obviamente, a inaugurar este ripio. Creo que cuando estemos inaugurándolo, recién ahí vamos a caer de todo, o sea, nos vamos a dar cuenta de todo lo que por ahí hemos logrado cuando, como vos decías, una familia, o en este caso también, la portera de la escuela primaria o la maestra de la escuela primaria puedan llegar un día de lluvia a su lugar de trabajo, ya creo que ya está, eso lo dice todo, darle conectividad a toda esta gente. Obviamente que falta un montón, la colonia es grande, hay un montón de situaciones, pero bueno, es un comienzo y creo que es un gran comienzo para seguir gestionando y trabajando para la localidad. Claro, sin duda que sí. Lucas, ¿tienen un plazo de ejecución de la obra? Obviamente uno presume que mientras antes la hagan, los costos, digo, con los procesos inflacionarios que tenemos, usted no ven las horas de al menos acopiar material. Acopiar material, bueno, esto es así, el acopio en realidad se va a hacer ahí en situ en la obra. Lo que nosotros pedíamos de requerimiento es colocar entre 5 y 6 bateas diarias en el camino. Por eso es muy importante tener ya listo todo el tema de drenaje, compactación de suelo y demás, para no tener que la comuna estar acopiando y después ir acarreando material de ahí al lugar, sino que la empresa directamente lo vaya depositando en el lugar de la obra. Estamos hablando prácticamente, si se cumplen estas 5 o 6 bateas diarias, entre 150 y 200 metros diarios. Bien, es rápido entonces. Sí, si el tiempo, ojalá que no, porque la situación que estamos viviendo los productores es crítica, ojalá llueva y se demore esta obra, porque lo necesitamos, necesitamos la lluvia, pero si el tiempo sigue así, es una obra que tendría que ser relativamente rápida. Teniendo una vez, o sea, una vez terminado todo lo que es la compactación y drenaje, ¿no es cierto?, de ahí del sector. La colocación de tubos nos va a llevar unos 15 días, 20 días prácticamente. Pero los tubos... Son muchos los que tenemos que colocar. Los tubos los compran los productores. Sí. Y los colocan a ustedes como comuna. Y los coloca la comuna, exactamente. Exactamente. Bien. Ya creo que el aporte de la colocación de los tubos, en este caso 180, ya es pedirles mucho. Creo que la colaboración de ellos, ya, o sea, creo que no se le puede pedir más nada, porque es un camino que históricamente han colaborado con la comuna, con el tema de disquear el camino, levantar con la máquina de arrastre, han puesto mucho de sí y, bueno, es como se habló en la reunión de comisión, era como un último esfuerzo para lograr una obra que perdure en el tiempo. Y para eso necesitábamos esta infraestructura, estos tubos de alcantarillas tan necesarios para este camino. Claro. Entonces, productores aportan los tubos de alcantarillas, la provincia paga el ripio propiamente dicho, y la comuna estaría a cargo de la maquinaria o de los trabajos. Sí, de los trabajos. Trabajo, desde que se ha hecho mucho ya, se ha cuneciado de punta a punta el camino, se ha alteado el camino. Hay dos sectores que ahora estamos tratando de coordinar para levantar un poquito más, como para que el camino quede óptimo y no tener problemas de acá a futuro, ¿no es cierto? Que, bueno, fue una de las premisas que se planteó al principio. Tenemos ejemplos de lo que se hizo por ahí apurado y tenemos ejemplos de lo que se hizo bien y de manera coordinada. Un camino para destacar es el que ha hecho la comuna de San Agustín en conjunto con los productores hace poquito también por el convenio este. Y es un camino que ha quedado, a mi criterio, muy bien. Entonces, bueno, ese era el ejemplo de lo que queríamos trasladar acá. Y en ese ejemplo también estaba coordinar los trabajos, colocar los tubos de alcantarilla. Y nada, creo que se entendió bien la idea y se está llevando a cabo. Muy bien, muy bien. Bueno, espera de saber entonces cuál es la empresa que gana la licitación o si hay un poquito más de oxígeno por parte de la provincia para ver cómo, digo, porque están un poco más arriba las propuestas del presupuesto acordado, pero tal vez estos pliegos a veces cuando se elaboran, no sé, que tienen dos meses, los precios se mueven en este tiempo. Sí, sí. El tema es que, bueno, el público conocimiento, por ahí eso de pasaje de precios hacen que, bueno, que las comunas, en este caso, tengamos que ver o buscarle la forma de poder llegar a ejecutarlo como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, será un poco más de trabajo para todo el equipo de la administración y, bueno, de parte mía también. Pero, bueno, estamos confiados en que vamos a poder hacerlo rendir y en caso de que falte, bueno, la comuna hará si llega a faltar, ¿no es cierto?, algún que otro aporte. Vamos a tratar de que no para que los productores, como lo hablamos, para que los productores no tengan que aportar nada más y que la comuna no tenga que aportar también de los fondos para este camino. Gracias.